¿Qué es la familia de esa tipa? ¡Tenía un esposo y un hijo! Entonces, ¿no te da curiosidad? No, no me da curiosidad y vete a tu cuarto, Daniela. Suéltame. ¿Y nunca te han dado ganas de ir a ver quién era el esposo? ¿Así como el asesino que siempre regresa a la escena del crimen? ¡Contéstame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!